No solamente en esta intersección, sino que en varios puntos de nuestro barrio, inclusive del resto de la comarca, ¿por qué no? Desde hace un tiempo a esta parte se vislumbra que el sistema sanitario está totalmente colapsado. Esto está íntimamente vinculado con el proyecto que se emprendió allá por el año 2018, que es el casino y el hotel, más la refuncionalización del Club Sol de Mayo. Si tenemos en cuenta que esta actividad aún no se encuentra habilitada y observamos lo que sucede con frecuencia en esta intersección, donde se produce el desborde de los líquidos cloacales, no queremos ni siquiera imaginarnos lo que sucederá en breve una vez que se produzca la habilitación de este emprendimiento. Con lo cual los vecinos, no solamente que estamos preocupados, sino que estamos ocupados y no solamente desde ahora, sino desde hace 7 años, antes de que se iniciaran las obras en este punto. De forma tal que aquí hacemos responsable a todas las autoridades, tanto provinciales como municipales, que han venido ocupándose de la dirigencia de nuestra provincia y de nuestra ciudad en particular, aquí no se han cumplimentado las normas establecidas en el convenio firmado oportunamente entre Can Casino y Lotería de la Provincia de Río Negro. Se debían haber realizado las obras complementarias básicas, entre las cuales estaba la obra de cloacas. Nada de eso se hizo y hace 4 meses observamos que el complejo Casino-Hotel se ha conectado con la red troncal que construyeron los vecinos de este barrio. Y hace una semana, si ustedes observan en la esquina, se está conectando el Club Sol de Mayo, donde van a descargar los líquidos cloacales de los vestuarios. Esto realmente es gravísimo. Nosotros como vecinos hemos participado en la audiencia del 9 de febrero del 18, nadie nos escuchó. La Junta Vecinal del Barrio Don Bosco está a céfala desde el año 2017. Días pasados hemos mantenido una entrevista con Castro, donde entre otras cosas, nuestro punto principal de la agenda es la convocatoria rápida y urgente a elecciones para regularizar la situación de la Junta Vecinal. Lamentablemente, el otro día yo lo escuchaba al Intendente Castro manifestar justamente en el medio de ustedes, en el programa que tiene los días viernes a las 8 horas con Sofía, que en el mes de septiembre del 22 ellos convocaron a elecciones. Bueno, vaya que sorpresa. A nosotros no nos convocaron. Ellos manifiestan que cumplieron con la normativa vigente que establece la publicación en el boletín oficial. Pero yo pregunto, ¿quién lee el boletín oficial del municipio? Además, hacía pocos meses que habíamos mantenido una entrevista con Pedro Pesati y él sabía perfectamente que nosotros queríamos regularizar la situación de la Junta. No le hubiera costado nada hacer una llamada telefónica, informarnos, van a participar, no van a participar, cosa que no hicieron. De manera tal que esto no es ninguna justificación para argumentar que ya convocaron a elecciones y que los vecinos no se presentaron. No nos presentamos porque no fuimos notificados. Bien. ¿Cómo continúan ahora, después de este reclamo? Bueno, queremos justamente agotar todas las instancias. Una de ellas es esta. No queremos terminar en la judicialización de este tema porque entendemos que no es necesario. Si realmente tenemos las autoridades que fueron elegidas por nuestro pueblo, lo que tienen que hacer es resolvernos los problemas. Para eso fueron elegidos, no para que nos compliquen la situación.